¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Alguna vez les ha pasado que en nuestro entorno familiar no son muy frecuentes los juegos de mesa modernos? Y tener esa frustración de querer jugar algo de este pasatiempo y no tener con quién. Y que muchas veces digamos, es que ya intenté jugar con ellos y no quieren. Pero tal vez lo que no tomamos en cuenta es que muchas veces ellos están o estamos más acostumbrados a juegos sencillos de aprender, los juegos de toda la vida. Y en nosotros, en nuestra hasta podría decirse prepotencia de querer hacer que jueguen juegos que simplemente por tener unas tres, cuatro reglas un tanto implícitas, pues acaban con, por no querer jugar o algunas veces por la pena de hacerlo mal. O sea, puede haber muchos factores, pero muchas veces nosotros podemos ayudar en eso. Empezando poco a poco y es lo que todavía muchos a veces no entendemos. Ay, es que, no, es que ya deberíamos empezar desde aquí y no. Muchas veces nuestros familiares están más acostumbrados a, por ejemplo, juegos de cartas, ¿no? Juegos de cartas de, pues de siempre. Brizca, Baraja Española para jugar con Kian, el Pocca. O sea, juegos que están muy arraigados en nosotros. Por ejemplo, este, Dominó, lo que les decía, la Baraja. Para jugar varios diferentes tipos de juegos como Pocca, Brizca, con Kian. Es infinidad de juegos que se hacen con solo una baraja. Dados, ¿no? Algo tan sencillo como estar tirando daditos y ir avanzando. Y ya. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que les decía, queremos ya que empiecen con algo ya muy... Es algo que nos llama la atención. Y no dudo que haya gente que sí, empieza con juegos así, le agarran de volada y se hizo el asunto. Pero hay gente que no. Así que, en estos casos, pues sería más como ir a paso a paso. Así, por ejemplo, si les gustan los juegos con dados, puede ser hasta un tipo de Oca, de ir moviendo fichitas ahí según el valor de los dados. Podemos empezar con juegos de dados sencillos, como por ejemplo, Batman Dice Game, Paz de Pandas. Uno que me recuerda a este y que yo creo que funcionaría bien, por ejemplo. Que sean muy parecidos, por ejemplo, este Brew You, Engáñame. Que ahora no lo puedo abrir, no sé por qué. Es simplemente un juego que te incluye tres dados, su cubilete y reglas tan sencillas como Paz. Tengo 11. ¿Es cierto o no? Y ya. Y vas ganando unas fichas de valor. Y... Muy... O sea, es un juego muy sencillo con el que pueden empezar. Como les decía, hay otros juegos de dados igual de sencillos. Como por ejemplo, Paz de Pandas. Este... Batman Dice Game. O sea, juegos que no... No tienen una gran cantidad de reglas. Y que incluso se prestan para... O sea, no sé cómo lo tomen. Pero para decirles, pues te ha puesto un refresquito en lo que platicamos, tiramos laditos y nos estamos divirtiendo. Así, por ejemplo, si el fuerte ahí en la casa o con quien vayamos a jugar son las cartas, pues hay propuestas muy sencillas de aprender. Por ejemplo, este... El Valle de los Mercaderes. Es un juego muy sencillo. El... Este... El Sushi Go. O el Sushi Go Party. De preferencia el Sushi Go para empezar. Son pocas opciones tal vez. Pero es muy bueno para que empiecen a jugar. Y le pueden encontrar cierta... Al ir formando los sets, pueden pensar que están jugando Briska o Conquian. O sea, son... Son mecánicas que les pueden sonar muy parecidas. Y esas serían opciones. Juegos de cartas. Si ellos juegan muchos juegos de cartas, pues juegos de cartas sencillas. Sencillos, perdón. Sin muchas reglas. Y se puede hacer algo muy bien. Ahora bien. Dominó. El dominó es un juego clásico de toda la vida. Muchas veces es lo que... Preparas la mesa y te estás tomando algo mientras estás platicando y poniendo fichas. ¿Y cuál es la mecánica del juego? Simplemente hacer coincidir el número. Los dos números que estén puestos en la mesa. En cada... Un número en cada orilla de la filita de fichas. Con una que coincida en tu mano y ya. Pero implica el... Saber qué fichas quedan. Si ya vas a cerrar el juego. Cosas así. Para eso, pues... Hay una variedad increíble de juegos. De colocación de losetas o de fichas. Por ejemplo... Este es Dragon Castle. Se sorprenderían mucho si vieran lo fácil que es hacer que jugadores de dominó se interesen en este Dragon Castle. Es algo que yo no me esperaba y gente que juega dominó inmediatamente le agarra al Dragon Castle y se pone muy bien. Otra muy buena acción de colocación de fichas. Aunque este... También tienes que formar un patróncito aquí en tu tablero. El azul. Mucha gente dice que el azul la... Que juego tan azul. Pero... Sé que hay públicos objetivos, ¿no? No has jugado mucho colocación de fichitas. El azul es muy bueno. Como les decía, si dominó el Dragon Castle lo sorprenderá. Qué rápido la agarran. Para que no quede. Otro juego muy bueno de dados. Que juegan bastante bien adultos mayores. Lo único que sí es que me hubiera gustado que el... O que haya una versión con dados más grandes. Por ejemplo, pues hay personas que ya ocupan lentes y el tamaño de los dados muchas veces... Si los ves como se suerzan de... Es dos, ¿verdad? Con unos dados un poco más grandes, pues sería... Sería algo muy padre. Este... Juegos de cartas. Pues juegos de cartas, como les digo, hay bastantes. Entonces... El Port Royal es ir formando tu set de cartas. Para después pagar las expediciones que te dan más cartas. Pero no, 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 no. El Citadels... No, el Citadels no lo recomendaría tanto para gente que no juega. Por el factor de los roles ocultos. Por el tema de los roles ocultos. Así de... Que está el asesino, el ladrón, el rey, el señor de la guerra y eso. Por eso no recomendaría el Citadels para empezar. Un juego de cartas así sencillito Les decía el Valle de los Mercaderes El Hobbit Básicamente el Hobbit es un juego de la brisca Con los personajes del Señor de los Anillos Y unas cartas de veneno y de cura Pero pues también Hay juegos sencillitos de cartas Para empezar a A meter a gente Grande o que solo juega Juegos clásicos como Poker y todo eso A esto de los juegos de mesa Así que la próxima vez Seamos un poquito más Empáticos con aquellos que Solo juegan esos juegos de toda la vida Y meter juegos Sencillos y con temáticas Muy parecidas a los que ellos han jugado Y se sorprenderán Como en poco tiempo tendrán A más jugones empedernidos Muchas gracias por verme Cuídense mucho y nos vemos